Histórico lo conseguido por la selección Santander que luego de 20 años se clasificó a los Juegos Nacionales en la disciplina del fútbol. Es importante, más histórico e importante porque teníamos ese sueño, teníamos ese anhelo. Es un trabajo, un proceso que se inició el año anterior con el propósito público de buscar esta clasificación después de tantos años a Juegos Nacionales. Los hormigueros lograron su paso el fin de semana. En Bogotá clasificaban cuatro equipos y logró clasificar Valle, Bogotá, Santander, Bolívar, que ya estaba clasificado, que quedó el cuarto, y eliminado Cesar Ineta. En la selección del departamento se destacan cinco jugadores de Alianza Petrolera. Es una escogencia muy consensuada, muy transparente. Se buscó los mejores jugadores de los equipos referentes de nuestro departamento. Y lógicamente también, si algún equipo tenía jugadores, se fueron convocados. De los cinco jugadores, dos son nacidos en el puerto petrolero. Se tratan de los juveniles Juan Pablo Jiménez e Iversón Domínguez. Siempre hemos traído jugadores de allá, de Barranca. Ha sido siempre un alimentador constante de nuestras elecciones. Y en esta no podría ser lo contrario. Tenemos cinco jugadores, con Juan Pablo Bautista, Juan Pablo Jiménez, Manuel Suárez, David Motero y Iversón Domínguez, jugadores que son allá de la región. Los Juegos Nacionales se disputarán en el mes de noviembre en el departamento de Bolívar.